La vida es este río que me abraza en su corriente, blanda y yacente, indígena y baje, de vuelta ya de todos los flotarcos, los paisajes muertos a la fe, marchista de emoción. Se queda en este río de la sombra, sin ligera, una postre del amor, se va a durar, paz y desesperanza entre el mundo, nombre tuyo, nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llevaba a reciclar como el primer rango de día, y en los nidos de tu piel, todo mi hacía, y en los nidos de tu piel, se queda en tu voz, y si ayer que me persigue, con su margen terrible de dolor, y de imposible, se ha de amor y lluvia mujer, que nunca va a devolver, y en el río de las sombras, soy la sombra que te nombra, ni usagezana. ¡Gracias! ¡Gracias! La vida está tecla, en una playa bumbumbral de vidas marinas, Frente al levanto, debajo de un revuelo Desprime las bolondrinas cuyo pregón Me oprime el corazón La vida está detrás de la palabra luminosa Que era tu nombre de luz y rosa Esto que repito entre el murmullo Nombre tuyo, nombre tuyo Mientras muero sin amor Esa mano, no se creer Como el primer ancho del día Y en los días de tu piel Todo mi ayer se perjuvó Ese ayer que me persigue con su vaca Terrible de dolor y de imposible Yo devolví tu piel Yo nunca pa' te devolver Y en el río de las sombras Soy la sombra que te nombra Y en lo que meBM ¡Vino Chiquiè Bien! ¡Bravo! ¡Vino Chiquiè! ¡Porte se va!